No era yo, era el espejo y la luz De tanto entender, lo perdí Dejamos de ser sensibles y autoridad Compramos, sangramos, melodía Cruzaste autopistas incendiadas Acabaste el juego a mis espaldas Abriste las apuestas, cerraste las palabras El cielo era solo una excusa mala Las agallas son mechero y velocidad Las promesas corta viento Vivimos en utopías y mediocridad Con cuidado, no mojarnos los pies Cruzaste autopistas incendiadas Acabaste el juego a mis espaldas Abriste las apuestas, cerraste las palabras El cielo era solo una excusa mala Los días son suspiros Nosotros somos fuego Las noches de verano Damos pasos cortos Después de la tormenta Las tardes de verano Cruzaste autopistas incendiadas Apagaste el juego a mis espaldas Abriste las apuestas, cerraste las palabras El cielo era solo una excusa insana Arte las apuestas, cerraste las apuestas Gracias 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 Gracias